Ayer fue un día muy especial para los más pequeños de nuestro municipio. Sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, abrieron el buzón real para recibir todas las cartas de la localidad. Melchor, Gaspar y Baltasar, como ya es tradición, visitaron la Iglesia del Castillo, la de Sabinillas y Manilva. Su llegada fue todo un éxito en los tres núcleos del municipio, entre nuestros niños y niñas, que esperaban con ilusión poder ver a los Reyes Magos. Además, esta tarde se celebrará la tradicional cabalgata, en la que sus majestades recorrerán las calles de la localidad. El recorrido empezará a las cuatro de la tarde en el castillo, partiendo del propio monumento, avanzando por las calles del Estanquillo, Plaza Baños Romanos, Plaza Miramar, Calle Pescadores y Avenida Europa. En Sabinillas a las cinco, los Reyes Magos seguirán por Duquesa de Arcos, Aurora de Albornoz, Avenida Andalucía y Calle Miguel de Libes, para acabar en el edificio de usos múltiples. Y sobre las seis y media de la tarde, las carrozas reales llegarán a Manilva, por la calle Doctora Álvarez Leiva, avanzando por las calles Mar, Iglesia, Cuartel, Calle Cruces, Jimena y finalizando en Calle Mar. La delegación de fiestas que dirige Rogelio Pascual asegura tener ya preparado el pasacalles con DJ Pollo, muñecos infantiles y las dos parrandas del municipio, la Juventud de Manilva y la Parranda de Manilva, además de 2.000 kilos de caramelos que se repartirán por todas las calles. Gracias por ver el video.